Una de las Big Six que tenemos, nuestras favoritas, Ferrovial, anuncia que bye bye mi picolísima dama, se marcha de España. La semana pasada Ferrovial anunció su intención de trasladar su domicilio fiscal a Netherlands, Países Bajos. Y no porque a este simpático caballero, que ¿cómo se llamaba este hombre? Rafael del Pino se llama. Rafael del Pino. El tercer hombre más rico del Estado español. El tercer hombre más rico de España le gustan especialmente los canutos y los opiáceos que allí son legales, sino porque quiere internacionalizar la compañía y potenciar su presencia en Estados Unidos. Tenemos que decir que, aunque en realidad lo que parece es que esta decisión se produce por razones fiscales, pues tenemos que decir que efectivamente Ferrovial va a dejar de pagar ciertos impuestos en España. A mí me gustaría anotar algunas cosas porque, pobre gente, pobre gente en Erea, porque las licitaciones públicas a Ferrovial por otra parte no han sido escasas. Se ha adjudicado más de mil millones de contratos del Estado en la era de Perro Sánchez y no paga sociedades desde 2020. Ferrovial se ha adjudicado estos millones de euros y también cerca de nueve mil millones desde 1991, tan solo por obras del Ministerio de Fomento. Esa parte de los contratos los ha obtenido mediante acuerdos en muchos casos de dudosa regularidad en ese reparto del mercado. ¿Por qué? Porque te vamos a contar esto de los oligopolios, que son las dinámicas neoliberales de absorción de medianas y pequeñas empresas, en este caso constructoras, que acaban siendo absorbidas por los grandes seis gigantes. Imagínate tú, querida, que me estás viendo y escuchando que quisieses montar una empresa constructora, pues probablemente te costaría un poco competir contra esos nombres que te quieren sonar. Sacir, Vallermoso, ACS, Dragados, Acciona, en fin. Esos mercados de la construcción, las infraestructuras y los servicios hacen, precisamente, que estén dominados por estos grupos. Han funcionado con la normalidad que permitía la pandemia. Ha incluido, se incluyen nuevos adjudicaciones de contratos que se van, insisto, repartiendo un poco. O sea, que esto funciona. Al final, Nerea, que es lo que yo quería sacar de esta noticia, cómo funcionan los cárteles. Que esta gente que se marche, no digamos, ¡ay, pobrecitos! Que luego después esto no sea un clip de Wall Street Wolverine para decir, ¿veis cómo todo el mundo se marcha de España? ¿Veis cómo se la huyen de Perro Sánchez despavoridos? No, claro, pues menos mal que Perro Sánchez no te ha dado mil contratos, compadre. Y aparte, por otra parte, bueno, pues la gravedad que nos gustaría destacar de este tipo de cárteles, porque no tiene otro nombre. O sea, el oligopolio, ya sabéis que surgen estos grandes grupos, bueno, hace mucho tiempo, pero especialmente se pronuncia en los años 70, en los 80, con lo que llamaban los pulmones del corazón de la tierra, o sea, todo Middle East sacando, pinchando el crudito, pinchando las bolsas de gas natural y todas estas cosas, y los bloqueos que se correspondieron a Europa con las guerras del Yom Kippur famosas, y evidentemente ahí decían, ah, tenéis dependencia al final energética de nosotros, ¿no? Vaya, vaya. Entonces, ¿qué hacen? Subir, bajar, las crisis del petróleo, etcétera. Pues con las construcciones, con las constructoras, pasa algo parecido. Ponen unos precios al Estado, que a lo mejor, evidentemente, son para sacar sus márgenes, y entre ellos se reparten la bacalada. Yo no sé si hay algo más que añadir. Una cosita a este precioso contexto que nos has dado, que es que Ferrovial, pues bueno, ha dicho que solamente quiere internacionalizarse, salir a la bolsa estadounidense, que ninguna compañía española lo ha conseguido, que ellos están en esas, que no tiene para nada razones políticas, pero desde el gobierno, pues han tenido bastantes reuniones, creo que se ha reunido Rafael del Pino como con cinco ministerios hasta el momento, y están acusándole de ser poco patriota y de llevarse la pasta a Países Bajos. No está claro qué impuestos y cuánto de impuestos se va a ahorrar Ferrovial por tener el domicilio fiscal allí, ni si se los va a ahorrar esta persona por impuesto de patrimonio, o sea, impuesto a grandes fortunas. Lo que sí está claro es que Países Bajos, por mucho que les joda a Países Bajos, pues es un paraíso fiscal. Maricarme, no le gusta porque a ellos eso les suena como a República Bananera y como que ellos son gente del frío, gente seria, gente en corbata, pues no, sois un paraíso fiscal. Tienen una fiscalidad mucho más baja que los países del entorno y por lo tanto practican lo que se llama el dumping fiscal, que aquí sucede también entre comunidades. El dumping fiscal que consiste en que las empresas pillan domicilio fiscal en los lugares del entorno en los que la fiscalidad es más baja, con lo cual el domicilio de las empresas se convierte en un bien más que va circulando según los sitios en los que sea más beneficioso estar. Países Bajos no solo es un paraíso fiscal, sino que en el ranking de fiscalidad internacional está bastante bien posicionado. Está en el número 4, con un 80% de legislaciones propias de paraísas fiscales, solo por detrás de lugares paradisíacas como Islas Vírgenes Británicas, Caimán y Bermudas. Ostras, qué buena fama, no solamente por unas cosas sino también por las otras. Solamente en una línea Nerea queremos recordar que Ferrovial despegó en España gracias a los contratos públicos conseguidos durante el franquismo y la transición. Dicho lo cual, saquen ustedes sus propias conclusiones.